Bueno, pues muy buenos días. Agradeceros a todos los que nos acompañáis en esta rueda de prensa convocada por el equipo de gobierno y, bueno, contó con la presencia de la representante de la Fundación Telefónica, con el representante de Santa María la Real, con la Fundación, y también nos acompaña la concejala de Empleo y el concejal del área Soledad y Paco Paloma, respectivamente. Les hemos convocado hoy para hablar de una cuestión muy importante para nosotros. Es un tema transversal en el sentido en el que ahora me van a comprender perfectamente. Es un tema vinculado con la búsqueda de empleo. Un nuevo proyecto que se llama Lanzaveras Conecta Empleo, que luego tendrán la oportunidad de explicar los representantes de la Fundación Telefónica y de la Fundación Santa María la Real. Pero decía que es muy importante en la estrategia del Ayuntamiento de Fuenlabrada contar con este proyecto de forma que aglutina sinergias. Aglutina, por un lado, distintas organizaciones, como son la Fundación Telefónica y la Fundación Santa María la Real, con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, con fondos, como digo, de la Unión Europea, con fondos que vienen del Fondo Social Europeo. De forma que tenemos tres ámbitos conectados, que es un poco lo que venimos reiterando en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que hay que trabajar. Trabajar por el empleo desde una Administración como es la Administración local, que no tenemos competencias, pero que seguimos insistiendo una vez más en buscar nuevos campos y nuevas apuestas. Pues en este marco lo hemos planteado. Utilizar la estrategia de sumar. Creo que es muy importante que el Ayuntamiento de Fuenlabrada sume con distintos agentes. En este caso lo hemos hecho con estas dos fundaciones de reconocido prestigio y de reconocida trayectoria. Y luego fondos de la Unión Europea. Creo que es importantísimo ir fuera de España, ir a Bruselas, ir a buscar fondos, allá donde los haya, para potenciar nuestras políticas. En este caso, políticas de empleo. Pero en otros casos, pues, sabéis que el Ayuntamiento de Fuenlabrada va a ser uno de los objetivos fundamentales. Decía que en materia de empleo, y ya yendo al aspecto en concreto, en materia de empleo y en materia de este proyecto, señalar que es un proyecto un tanto innovador, en la medida en que las lanzaderas ya utilizan una metodología nueva de cara a la búsqueda de empleo de aquellas personas que forman parte de las mismas, como luego les van a explicar. Y decirles también que es uno de los objetivos prioritarios del equipo de gobierno. Sabéis que, bueno, no es el primer proyecto financiado por fondos europeos que en el Ayuntamiento de Fuenlabrada venimos a poner en marcha. Creo que es uno de los objetivos que me marqué como alcalde desde el principio y eso nos ha llevado también a colaborar en otros proyectos, por ejemplo, con la Fundación Santa María La Real y otras organizaciones, con el proyecto Milma, un proyecto innovador, en el que de entre 300 ciudades de la Unión Europea escogieron a 13 y de esas 13 una fue Fuenlabrada. Yo creo que eso es el camino que debemos andar en un momento en el que hay otras administraciones que apuestan menos por la financiación. Quiero poner el caso de la Comunidad de Madrid, que en materia de empleo nos tiene prácticamente abandonados. Nosotros seguiremos insistiendo en buscar fondos allá donde los planteen y contando con distintas organizaciones que nos sumen al proyecto Fuenlabraño, que nos sumen para que vecinos y vecinas de Fuenlabrada tengan mayor accesibilidad a la búsqueda de empleo, tengan una mayor facilidad y que sean más empleables de lo que son a día de hoy. Y para eso, pues vamos a conveniar, hemos firmado un convenio con ambas organizaciones, con ambas fundaciones, de manera que, bueno, pues pongamos en marcha, pongamos a su disposición todo el equipo que disponemos en el CIFE, en el Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo, que quiero recordar que es una de las organizaciones punteras en cuanto a búsqueda y a generación de empleo y empleabilidad hay, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino a nivel de toda España. Yo les voy a pasar la palabra a ambos representantes porque van a desmenuzar este proyecto, en qué consiste, las características, y luego al final, si tenéis algún tipo de cuestión, pues estaré encantado de contestarles yo o cualquier miembro del equipo de gobierno que nos acompañan en esta rueda de prensa. Pues muchas gracias por la invitación, por la colaboración, una vez más. Yo creo que es un lujo estar en un sitio, efectivamente, que es innovador en muchos aspectos y que realmente cuando hablamos de políticas activas de empleo, cuando hablamos de un mercado de trabajo tan cambiante, tan raro, tan distinto a lo que era hace diez años, que parece que ha pasado en un mundo, pero hace relativamente poco, pues hace falta intentar cosas distintas. Hace ya siete años nos pusimos en marcha con el programa Lanzaderas de Empleo y además intentando romper un poco con los enfoques y con los paradigmas que había por aquella época. Y dijimos, bueno, las personas, y al final, tienen muchos más recursos, tienen muchas más capacidades de las que normalmente se les atribuyen en las políticas activas de empleo. Así que fue una manera de decir, bueno, 20 personas, equipo heterogéneo, diferentes edades, diferentes perfiles, niveles de cualificación, trabajan cinco meses con una persona al frente, con un coordinador o coordinadora, y como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos, intentando buscar trabajo, no solo para mí, sino para las 19 personas con las que comparto equipo. Además, trabajando todo lo que tiene que ver con la parte emocional, con la parte más humana, que muchas veces se obvia en la formación más tradicional o la orientación. Trabajando también con un enfoque de trabajo en equipo, de un enfoque de trabajo por proyectos y de hacerse visible ante la sociedad. Es decir, el desempleo no es algo que haya que esconder, sino que es algo que, bueno, es una etapa por la que puede pasar cualquier persona y en la que podemos aprovechar y aprender muchísimo. Esta idea loca la íbamos contando por ahí. De hecho, me damos antes, que uno de los primeros sitios donde vinimos fue La Brada en el año 2013. Y a día de hoy, pues bueno, hemos hecho más de 600 proyectos por toda España. El proyecto también está en Portugal y en Italia, lo escalamos. Y, bueno, Fundación Telefónica se sumó en el año 2014 al barco. Luego Cristina os detallará un poquito más en qué consiste su participación en el proyecto. Y, bueno, en el anterior programa del Fondo Social fuimos galardonados como organismo beneficiario para poder obtener financiación europea. Y de nuevo, en la última convocatoria que se resolvió en septiembre, pues de nuevo apostaron por el programa. No obstante, es un programa distinto, ¿no? Es decir, las necesidades del año 2019-2020 no son las mismas que en el año 2013. Estamos en un mundo que se ve, obviamente, afectado por la transformación digital y esto está llegando a todos los niveles, ¿no? Hablábamos de que profesiones que tradicionalmente no hubiéramos catalogado como digitales, pues hoy en día hasta para la atención de personas en el domicilio o para el tema de la hostelería ya se requiere de competencias digitales. Y mucho más que eso, hace falta la mentalidad de que eso es importante y que tenemos que formarnos y que al final, quien no se sube a este barco, pues al final puede acabar descolgado, ¿no? Y entonces, pues con este enfoque dijimos, bueno, ¿cómo podemos cambiar las lanzaderas para que al final esta parte se vea incluida, ¿no? Y además, también detectamos otra cosa. Lanzaderas es un programa que dura cinco meses, que requiere de una intensidad y que las personas participen. Y vimos que había, pues, un grupo de personas que no entraban al proyecto. Y no entraban por dos razones fundamentales. Una, porque no tenían el tiempo necesario para poder dedicar cinco meses a la búsqueda de empleo intensiva. Y segundo, porque no tenían las competencias digitales mínimas para poder seguir el proyecto. Entonces dijimos, bueno, aquí hay que hacer una doble tipología de acciones y por eso este proyecto tiene ya dos acciones diferenciadas. Una, que es la alfabetización digital para el empleo, que es una formación de 30 horas más sesiones de acompañamiento y de formación y que está dirigida a esas personas que tienen menos competencias en el ámbito digital. Y después la lanzadera de empleo, que dura cuatro meses en vez de cinco, la hemos reducido y que al final también tiene un enfoque progresivo de ir incorporando lo digital a medida que se va desarrollando el proyecto. Y la parte digital es mucho más importante que en el pasado, ¿no? Entonces, al final, con este proyecto lo que queremos es, sobre todo, abarcar el mayor número de necesidades posible. Y además, para eso, pues, contamos con la colaboración de Fundación Telefónica de nuevo, ¿no? Que en esta parte digital, pues, tienen muchísimo que decir, dado el expertise que tienen, ¿no? Nada más por mi parte, decir que, bueno, que el plazo de inscripción se abre hoy, oficialmente, y que la gente se pueda, primero va a ser la acción de alfabetización, se pueden apuntar hasta el 11 de febrero, tanto en el CICE como en la página web del programa Lanzaderas Conecta Empleo, y la lanzadera está el día 31 de marzo, ¿vale? Están abiertos los plazos de inscripción. Puede participar cualquier persona que esté en situación de desempleo, ¿vale? Aquí no hay discriminación ni por edad, ni por colectivo, ni por nada, es decir, es un programa inclusivo. Sí que es cierto que, como consecuencia de la financiación del Fondo Social Europeo, hay ciertas baremaciones y ciertos colectivos que tienen preferencia, pero puede participar cualquier persona que esté en situación de desempleo, ¿no? Y, bueno, simplemente, pues, eso, dar las gracias al Ayuntamiento por su apuesta por programas innovadores. Creo que hace mucha falta en el tema de las políticas activas de empleo, y yo siempre soy muy crítico con esto también, ¿no? Cuando se pierde la competencia municipal en el ámbito del empleo, la administración que está más cercana al ciudadano. Esto es un sinsentido, lo digo siempre, allá de donde voy. Creo que hace falta que las administraciones locales y que la política local esté en la primera línea de todo esto, ¿no? Porque al final los problemas de los ciudadanos son cercanos, son inmediatos, y al final la persona la conoces con nombre y apellidos, ¿no? Y realmente, pues, esto, cuando llega a su sitio como fue en La Brada y se apuesta por esto, además se apuesta por cosas innovadoras, pues, la verdad es que es un lujo, y así que nada, muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, nosotros desde Fundación Telefónica llevamos cuatro años, como bien nos decía Álvaro, formando equipo con las dos fundaciones, Fundación Telefónica y Fundación Santa María la Real, y además arrancando los compromisos, ¿no? De las, como dice Álvaro, de las autoridades locales, que son quienes mejor conocen a sus ciudadanos, son los que más cerca están, ¿no? Y creemos firmemente en esta idea de las alianzas públicas y privadas, ¿no? Que son, en realidad, lo que da un buen fruto, como ya hemos comprobado, ¿no? Con todas las lanzaderas, todos los proyectos que se han hecho en estos cuatro años. Y ahora renovamos ese compromiso, volvemos y volvemos con un proyecto renovado. Como yo les decía antes, tanto al alcalde como lo compartíamos a los concejales, hemos aprendido en cuatro años. Como decía Álvaro, el mundo ha cambiado. En Fundación Telefónica sabemos que la revolución digital está aquí, ¿no? Y que ha llegado para quedarse. El mundo en el que vivimos está cambiando constantemente y además de manera muy rápida. Y esto afecta a todo y afecta sobre todo al mercado laboral. Es imprescindible ya hoy en día, como también ha dicho Álvaro, la adquisición de una serie de competencias y habilidades para el mundo digital. Y esto es transversal. Es para todas las profesiones y en todos los ámbitos. Y además es un reto, ¿no? Para quienes trabajamos en el campo de la empleabilidad, es un reto conseguir que nadie se quede atrás en este nuevo escenario. Y por eso este nuevo proyecto es un proyecto con un foco claramente digital. Es un proyecto más inclusivo y además más individualizado, ¿no? Como hemos visto con varias respuestas, con varios niveles en el que podemos atender a mucha más gente y de una manera mucho más eficaz. Esas competencias y habilidades para el mundo digital además se adquieren como se ha hecho desde el principio de las lanzaderas. Es decir, el proyecto lo que aprovecha es esa idea de aprender mientras se pone en práctica. Es un proyecto muy práctico. Cada lanzadera conecta empleo y cada experiencia de alfabetización digital irá progresivamente incorporando ese nivel de digitalización con la idea de que los participantes salgan con esas competencias adquiridas y sobre todo que salgan con una idea fundamental en la que nosotros creemos. Y es que es necesario un aprendizaje continuado durante toda la vida y es necesario mantenerse actualizado. Ya no sirve el modelo yo aprendo y esto ya está, aquí ya he terminado. No, hay que seguir reciclándose constantemente. Y el mundo digital ofrece muchas oportunidades para ello. Y creemos que es fundamental que la gente aprenda a aprender, que aprenda esa idea, ese gusto por reciclarse y a buscar esos recursos que están a su alrededor. En Fundación Telefónica estamos encantados de seguir apostando por este proyecto junto a Fundación Santa María la Real. Durante estos cuatro años se van a hacer 188 lanzaderas conecta empleo por toda España y estamos encantados de que Fuenlabrada sea una de las primeras porque también lo hemos dicho antes, a nosotros nos gusta ir donde se nos quiere y donde sabemos que se nos aprecia y aquí lo percibimos. Ya hemos hecho varias iniciativas aquí en el Ayuntamiento de Fuenlabrada junto con Fundación Santa María la Real y siempre han sido un éxito y creemos que esta también lo va a ser. Muchas gracias.